El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Claro y Coordinadora. El Mocho es como uno de los personajes más icónicos y más reconocidos, se puede decir que, de la comuna, por su chinchurria. Me va a servir un vasito como el que le dio a la señora ahí. ¡Qué delicia! Ahora sí, no viendo más, a degustar. Yo me pregunto todavía si las bibliotecas todavía hay que entrar en silencio, casi que en puntillas de los piezos, y eso ya cambio. Para entrar a estas discóticas tan buenas que hay en Ayacucho, que me sirvan guaro, cerveza y licor. ¡Eso, abuela! Al punto más preferido por ellos, quienes son los autores de esta obra de arte. ¿Qué nota esta comuna? ¿Qué nota conocer todo lo que tiene que ver con Buenos Aires y con todos los diferentes espacios de Medellín? ¡No! 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 Let's go Medellín, let's go Medellín, let's go Medellín. Buenas, buenas mi gente bonita de Antioquia y del mundo entero que les gusta mucho Let's go Medellín y no se pierden ni un solo recorrido de los que hacemos por la capital antioqueña y sus alrededores. Buenos Aires no recibe su nombre precisamente porque quiera ser como una especie de copia de la capital argentina, no. Buenos Aires recibe su nombre porque los primeros pobladores que llegaron aquí se encontraron esto como un campo diáfano y primeramente solamente había unas poquitas casafincas y quedaban muy retiradas de lo que era el casco urbano de la Medellín de ese entonces y se respiraba un ambiente muy fresco, muy tranquilo y es por eso que este barrio se llamó Buenos Aires. Cuidado, cuidado, cuidado bebé. A pesar de que Buenos Aires es un barrio que está súper conectado con la ciudad de Medellín y que aparte queda a tiro de piedra prácticamente del centro, sigue conservando algunas casitas como esta que tengo aquí atrás. Podría ser mi casa porque me sale con la pinta y pues como podéis ver ya estas casitas están quedando al lado de los edificios pero ellas siguen ahí resistentes, nadie las tumba, hermosísimas. Mira, aquí más adelante tenemos otras que os quiero enseñar también, me parecen súper lindas. Estas casitas son una monada, yo digo que sí. Sí, definitivamente Buenos Aires se ha convertido en un barrio autosuficiente por lo que estamos viendo con nuestro recorrido y eso que no ha hecho nada más que empezar. A medida que vamos ingresando al barrio Buenos Aires nos encontramos con el templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón más conocida como la Iglesia de Buenos Aires. Es un templo de culto católico que fue creado a petición de los vecinos del barrio Buenos Aires hace mucho tiempo para rendirle culto a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy no tenemos la suerte de que la iglesia esté abierta, me hubiera encantado poder mostráosla por dentro pero pues no están dando misa, así que vamos a continuar nuestro recorrido por la avenida Ayacucho. Por cierto, volviendo al tema de la avenida que es la calle 49, esta se considera la columna vertebral del barrio Buenos Aires porque es el eje sobre el que se construyó el barrio a un lado y a otro. En épocas de... ¡Saludos! ¡Hola! En época de la era colonial era conocida como la calle de la amargura, yo me imagino que porque esto como quedaba retirado del casco urbano pues la gente le tocaba venir aquí a las casas de pronto caminando me imagino que también venían en mulas, en burra y sería un poco amargo el camino entonces así era conocida. Hoy en día es una calle completamente peatonal porque sobre ella se construyeron los bieles del tranvía si bien hace algunos años todavía subían por aquí buses que traían a la gente de trabajar en la ciudad hasta sus casas aquí en el barrio Buenos Aires, hoy en día es una zona bastante comercial porque el tranvía trajo eso mucho comer En Let's Go Medellín nos vamos para la Comuna 9 y qué mejor forma de llegar a Buenos Aires que en el tranvía. Vamos. Les voy a contar un poquitico de historia para que sepamos de dónde viene el nombre Buenos Aires. Resulta que en el siglo 20 sólo existía la calle 49 en la que habían casas fincas y bosques muy concurridos por lo que era un lugar bastante confortable y con mucho aire fresco. De ahí el nombre Buenos Aires que se le dio a este sector y con el que actualmente se identifica la comuna. Hola amigos de Let's Go Medellín, hoy estoy en Buenos Aires específicamente en la ruta del tranvía. Este lugar sufrió mucha transformación a raíz de este proyecto porque obligó a los comerciantes a transformarse por lo que hay bastantes lugares de comercio como las discotecas, los restaurantes y demás lugares donde usted puede compartir con toda su familia. Así que qué tal si conocemos un poquito más de esos emprendimientos. Bueno y qué tal si nos volvemos a la mitología griega. Ustedes saben dónde vivían los dioses, reconocen cuál es el hogar de los dioses. Se trata del Olimpo y por eso yo me vine a disfrutar como una diosa, a comer como dios. Porque a eso uno viene aquí, a toda la engordación o no. Claro que sí Catalina, te invito para que vengas a este templo donde comen los dioses. Ay bueno entonces tomemos asiento. Te puedes sentar. En la carta, mejor dicho en esta pared veo que hay muchos nombres como por ejemplo lo que eran los dioses. Hércules, Medusa, Zeus. La temática de nosotros es llevar la comida a ese nivel de la mitología griega. Por eso tenemos platos como el Zeus miñón, como el tridente de Poseidón y como la hamburguesa de Hércules. ¿Y qué es ese Zeus miñón? Bueno el Zeus miñón originalmente es un filet miñón, pero es un solomito de res que va bardado con tocineta y bañado en una salsa de miglas con champiñones. Bueno yo me quedé antojadísima de ese Zeus miñón porque me sonó muy extraño, así que quiero conocer cómo es la preparación de este Zeus o filete, cualquiera de las dos. Este sería el Zeus miñón. El Zeus miñón. Acá tenemos el solomito, es un corte grueso, está bardado en tocineta. Ya lo vamos a tirar acá, encima de la plancha, lo vamos a salpimentar por los dos lados. Generalmente, como el corte es un corte grueso, lo servimos en término medio, está muy rojito por dentro. Y me imagino que se tiene que dejar también mucho más tiempo por lo que como es tan grueso. Claro, para que pueda dorarse por fuera, pero que por dentro conserve su jugosidad. Entonces, mientras lo dejamos asando un poquito, si quieres por acá tenemos la salsa, que como ya te habían contado, es una salsa a base de hueso de res. Lo doramos primero en la plancha para sacarle toda esa jugosidad, ¿cierto? Después lo cocinamos durante seis horas. Durante esas seis horas el hueso va soltando todo el colágeno y ya finalmente le echamos especias como laurel, orégano. Cosa que queda bastante nutritiva, porque es que el hueso de por sí trae colágeno y está compuesto de muchas cosas muy saludables. Y vamos a ver cómo va nuestro... El filete. Sí, por este lado tenemos que ya está dorado. Cuando selle, como tenemos este, le das la vuelta, dejas que selle otro poquito por ese lado y ya no le das más vuelta. Bueno, yo que no soy chef, ¿cómo sé que ya por dentro está cocinado? Bueno, casi siempre se le toma una temperatura, pero es muy fácil. Lo puedes sentir fácilmente con la pinza, lo puedes dejar un momentico así y se te van saliendo los juguitos. Cuando tú veas el color de los jugos, sabes en qué término más o menos está. Cuando está muy asado, no le sale pues nada de jugos, porque la carne ya queda mucho más seca. Y tenemos nuestro Seúl Miñón. Qué delicia. Ahora sí, no habiendo más, a degustar. Y la invitación para que la gente se antoje y venga a conocer los lugares turísticos de aquí, de Buenos Aires, que venga a conocer esa propuesta gastronómica que no solamente es nacional, sino también internacional. Claro que sí, hay demasiadas ofertas, no solo gastronómicas, sino también de bares, de venir a estar con amigos, a disfrutar, a pasárselo bien. Y qué más que decirles que bienvenidos acá, para que sigan comiendo como dioses. Listo, ahora sí, voy a comer como Dios manda, como una diosa. Compañeros, compañeras, hoy estoy acá en la Comuna 9, Buenos Aires, de la ciudad ubicada en el oriente. Y tengo una excelente compañía para mostrarles todo eso que se caracteriza en este sector, como lo es la gastronomía, la rumba, la cultura y todos esos emprendedores y también el comercio en esta zona de la ciudad. Y estoy con Brian Cataño, él es un líder, o fue más bien un líder estudiantil, que en este momento continúa siendo un líder juvenil, un ejemplo para toda la comunidad. Brian, bienvenido, contanos qué es lo que haces por la Comuna 9 de Medellín. Hola, gracias Sara por la invitación. Pues yo actualmente soy líder juvenil, como lo decías, fui líder estudiantil en mi institución educativa, su disco Tulio Otero Salazar. Y ya acompaño a los jóvenes de la Comuna con un proceso que se llama Red 9, que es la conjugación de todos los grupos de participación, ya sean públicos o privados, que tenemos aquí en la Comuna. Hacen parte grupos de lengua de señas, teatro, danza, baile, cantan, hay de todo un poquito. Pugan carro, arreglan matrimonios, lo que quieras en allá. Hacemos catarsis cuando están despechados, tomamos pola, paso estamos. Qué bueno, entonces vos fuiste también co-creador de este grupo, de esta red. Sí, yo hago parte actualmente también del grupo base que todavía existe y fui co-creador en el 2018. Contanos, acá la gente en Buenos Aires, qué puede hacer, si un extranjero o cualquier persona viene, qué puede venir a hacer o qué se puede encontrar en esta comuna de la ciudad. Pues primero un recorrido en el tranvía, para que conozca de entrada hasta la mitad, que sería la primera franja de la comuna. Y se puede bajar aquí en Buenos Aires, donde va a encontrar una oferta gastronómica muy diversa. Está el boulevard del tranvía, donde también hay una gran oferta laboral. Y hay tatuajes, piercings, hay estudios de danza, hay barberías, hay un estudio de producción también musical. Entonces aquí hay un poquito, hay compraventas, por si quiere venir también a gastar plata y comprar cosas, aquí es el lugar. ¿Quién es el Mocho? ¿Qué has escuchado hablar de él? El Mocho es como uno de los personajes más icónicos y más reconocidos, se puede decir, de la comuna, por su chunchurria. Su chunchurria ha salido en todas partes y a pesar de que los vendedores ambulantes se vieron afectados con el tranvía, la chunchurria del Mocho nunca desapareció y aún sigue estando acá en nuestra comuna. Oiga, no se diga más, vamos a buscar al Mocho a ver si podemos ver qué es lo que hace y por qué esa chunchurria se caracteriza tanto en este sector de la ciudad. Medellín cuenta con 36 bibliotecas públicas, las que están distribuidas por toda la ciudad, a lo largo y ancho. Una de esas bibliotecas está en esta comuna y me quise venir a mirar qué es lo que hay en las bibliotecas. Entonces, usualmente, yo tengo en mi mente, me toco que todavía entrar a una biblioteca es entrar en silencio. Pues yo no sé si esto sea igual o si con la tecnología ha cambiado, vamos a mirar. Buenas tardes, Duber. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a nuestra biblioteca Ávila. María Gudelo Mejía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Gladys Manrique Gómez. Doña Gladys, me contaron que Medellín tiene 36 bibliotecas públicas, una de esas en esta comuna. Yo me pregunto todavía si las bibliotecas todavía hay que entrar en silencio, casi que en puntillas de los piezos y eso ya cambio. A ver, empecemos por lo primero. Le contaron la verdad. El sistema de bibliotecas públicas de Medellín tiene 36 unidades de información distribuidas en toda la ciudad, incluso en los corregimientos. San Cristóbal, San Antonio de Prado, Palmitas, San Antonio de Prado, Palmitas, San Cristóbal, se me olvida una. Bueno, tiene la Casa de la Literatura, tiene el Centro Musical en el Jordán. Bueno, es amplio la red de bibliotecas que tenemos en esta ciudad. ¿Todavía tengo que dejar la maleta, la chaqueta y sacar el lapicero y la hoja para consultar? ¿O eso hace parte del pasado? Bueno, nos hemos transformado, eso hace parte del pasado. Si me remonto a mis años de estudiante, yo llegaba a la biblioteca piloto, me dejaban entrar con una hojita y un lapicero. A hoy no, las bibliotecas se han transformado. Las bibliotecas en este momento son espacios de interacción social, de consulta, de lectura, de reflexión, de realización de actividades y de talleres. Hasta galerías acá veo una galería. Claro, porque nuestras bibliotecas también tienen el componente de gestión social y cultural, en donde nos muestran la multiculturalidad de la Comuna 9. O sea, todas estas imágenes que vemos plasmadas acá, hacen parte de la Comuna 9 de Medellín. Entonces aquí podemos ver lugares, podemos ver personajes, podemos ver muestras folclóricas de todo lo que hace parte de esta comuna. Y en esta comuna, ¿qué barrios encontramos? Podemos encontrar este, donde nos encontramos, El Salvador, pero también está La Milagrosa, pero también está Buenos Aires, pero también está muchos otros barrios que hacen parte de esta comuna. Oye, Gladys, yo voy a... Bienvenido, adelante, sigue. Bienvenido, pasemos por acá. Yo estoy viendo por acá también que hay una zona de tecnología, pues que no solamente es como para consultar, porque yo veo ahí a ellos con un demoniado jugando. Les permiten a ustedes venirnos solamente a estudiar, sino también que vengan a distraerse. Pero, claro, una de las transformaciones que han sufrido a través de los años las bibliotecas es que tienen esta posibilidad. Bueno, pues lo más importante es saber que este espacio es de acceso gratuito y libre, ¿cierto? Entonces, quien desee venir a hacer uso de los computadores debe traer su documento de identidad física o una fotocopia. O sea, en mi caso, yo no estoy registrado en esta biblioteca porque es la primera vez que vengo. Hagamos el proceso de una vez. Yo quiero hacer parte de... Entonces, acá... ¿Qué es como hago? Sí, con el documento acá se registra para hacer uso de los computadores. Ah, bueno, entonces registrémonos. Mira, esta es mi cédula. Listo. En un instante te voy a invitar a que pasemos a nuestra sala de circulación y préstamo para que con Catalina Manco hagas tu respectiva inscripción como usuario de la biblioteca. ¿Y eso qué significa? Significa que ya tú vas a prestar un libro y solamente tienes que venir aquí. No, señor. Tú puedes vivir en la floresta, en San Antonio de Prado, en San Cristóbal, en Boston, en la cercanía de la Biblioteca León de Grey. No me tengo que inscribir en cada uno. No, señor. Usted se inscribe hoy aquí y queda inscrito en un sistema. Ya con eso puedes ingresar. Ya entonces ahí tienen derecho a tres turnos de 50 minutos para hacer... ¿Por día o cómo es? Sí, por día. Tres turnos de 50 minutos. Hacer uso libre de los computadores, igual teniendo en cuenta también el reglamento de la sala. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Doña Gladys, acá en esta biblioteca, en el tema de la tecnología, ¿qué es lo que más hacen? Me imagino, pues veo que los muchachos están entretenidos jugando, pero también vienen a consultar qué hacen las personas cuando vienen acá a esta sala. Bueno, a ver, te cuento. Como te decía, es de libre utilización para el esparcimiento, pero también Alejandra orienta unos talleres específicos que permiten formación en tecnología informática. En esta calle hay cantidad de restaurantes, pero hay algo muy peculiar que además me habían recomendado para este recorrido y es la famosa chunchurria. Ya me está viniendo un olor que, por supuesto, impregna toda esta calle. Aquí encontré el primer puesto de chunchurria con este señor. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Salude a Let's Go Medellín, señor. Hola. Salud. ¿Cómo se llama usted? Luis Alberto Herrera Muñoz. Luis Alberto, ¿usted tiene el puesto de chunchurria aquí desde hace cuántos años? Yo, parece que está entrando aquí en esta cuadra. Ok. Señor, y mire, pues yo la verdad es que soy extranjera. Esto en mi país no es típico. Tengo entendido que las chunchurrias son las tripas de la vaca. De la vaca y el toro. De la vaca y el toro. Vale. ¿Es el intestino grueso o el intestino delgado? Es el delgado. El grueso es más, es así, más grueso. El doble. Ok. ¿Y de qué está rellena la chunchurria? No, eso era una corita blanca, pero eso significa para la gastritis. Y eso es lo bueno de la chunchura, porque no tuviera eso por dentro. Entonces, fuera, fuera tripado de la vaca. Señora, ¿de cuánto le damos? ¿Cuánto le damos? Bueno, mire. Tiene una venta el señor. Le hemos atraído la clientela. Ay, eso chispotea mucho. Pero huele súper bien. Me gusta. La voy a probar. Nunca la he probado, la verdad. Porque a mí me habían recomendado que si comía chunchurrias no lo hicieran en cualquier lugar. Pero yo, de este señor, me fío bastante. Miren. Señor, ¿cómo le dicen a usted? Dicen el barbao. El barbao. Entonces, si uno viene aquí a la avenida Yacucho y pregunta por el puesto del barbao, aquí al lado del Gana... Y aquí se conoce mucha gente. No tiene pérdida. Me va a servir un vasito como el que le dio a la señora ahí. Hace más de 30 años, amor. Hace más de 30 años, sí. 40 años. 40 años aquí, el barbado. 40 años. Mucho gusto. ¿Cuánto me vale el vasito de chunchurrias? 3.000. 3.000 pesitos, barato. Qué calor. Señor, este clima de Medellín sí es típico. Estaba lloviendo ahora cuando empecé mi recorrido y ahora estoy sudando. La gota guapa. Mi vasito de chunchurria. Primera vez que como chunchurria. A ver cómo me va. Ay, la arepa. Ay. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Un saludito ahí. Chao. Chao. Chao, chao. Me gusta el barrio Buenos Aires. Me da buenas sensaciones, me da buenas vibras y yo sé que vosotros vais a decir, María Guidet en todos los barrios en los que está, en todas las comunas, dice lo mismo. Pero es que es verdad, hay gente trabajadora, pujante, conozco gente muy linda que trabaja por su comunidad y bueno, el barrio Buenos Aires hasta el momento me está gustando. Lo único que no me gusta, mira, es esto que estáis viendo aquí. Que esto es una calle peatonal, pero está invadida por motocicletas que no dejan caminar tranquilamente a los transeúntes, pero bueno, tiene sus cosas buenas, que pesan más que las malas. Trabajo juvenil se nota, se nota y por eso venimos a este barrio que se llama La Milagrosa, pero no es tan milagrosa, sino que se utiliza como para uno medio ubicarse. Entonces, ese barrio en realidad se llama Ávila, pero para usted llegar tiene que venirse por La Milagrosa para que se me quiera, es un tema más como de ubicación. Y estos chicos hacen parte de una agrupación juvenil que se llama Epicúreos, ¿cierto chicos? Esta agrupación Epicúreos, ¿de qué se trata? ¿Qué consiste? Bueno, Epicúreos es un grupo juvenil que nace hace cinco años. Nacemos con el propósito de integrar a la comunidad en torno a diferentes actividades artísticas, culturales, de participación, donde integramos a la comunidad en torno a actividades lúdico-recreativas. Qué bonito es cuando los jóvenes se involucran más en este trabajo comunitario y más cuando quieren impactar a la comunidad. Estas intervenciones no solamente son artísticas, también hacen actividades con toda la familia, con todos los niños y impactan en las calles. Por eso, ¿qué tal si nos vamos a conocer esas mundos artísticas que ustedes dejaron plasmadas en una pared? Claro, de una. Vamos. Y llegamos al punto más preferido por ellos, quienes son los autores de esta obra de arte. ¿Por qué les gusta más este pajarito? ¿Qué fue lo que más les gustó de esta obra? No, pues es que en sí nos gustó todo, porque todos pusimos un color. En sí, cada uno dejó nuestra valla con un color. Y el pajarito se junta en varios colores, entonces digamos que ahí es donde nos unimos todos. Bueno, ellas fueron las que hicieron presencia para esta muestra. Él no, él no vino. Usted no tiene nada que opinar, pero ustedes sí. ¿Por qué quisieran realizar este mural aquí en este barrio Ávila? Bueno, este mural hace parte de la recuperación de esta zona verde que estamos viendo aquí atrás, que venimos en proceso de recuperación desde hace varios tiempitos, pero este año le hemos metido toda la moral a recuperarlo. Bueno, aquí tenemos un lugar estratégico, porque este es el punto donde ellos quisieron resaltar esta labor de este mural, porque es un punto muy transitado y es un punto donde la gente va a pasar sí o sí y quiere ver estas muestras de arte por acá. Otro puntito a resaltar es que ellos hacen cineforos los últimos viernes de cada mes. No estoy mal, bueno, estos cineforos consisten en que con base a la situación que se esté atravesando en la ciudad o en el país, dan a impactar a los niños, jóvenes y adultos con una película que tenga que ver con este tipo de situaciones. ¿Cómo fue esta idea? La idea pues como de los cineforos era que hubiese entre nosotros esa sinergia con la comunidad y como grupo que también darnos a conocer un poco más para que supieran también esas intenciones que tenemos hacia ellos. La invitación entonces para que vengan y visiten el barrio Ávila. Claro, nuestro barrio es una cosa fenomenal, encantadora, las puertas están completamente abiertas, finalmente la recuperación de esta zona nace de la Junta de Acción Comunal y nosotros simplemente respaldamos, apoyamos, contribuimos a que esto se hiciera también realidad y los jóvenes también que quieran ser parte de nuestro grupo, nosotros nos vemos los miércoles siete y media de la noche en la sede social del Ávila. Nosotros somos Epicureos. Los invitamos a parchar con nosotros. Recuerda, nos vemos el último viernes de cada mes, Cineforo. La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora. Vamos a buscar al mocho que ya estamos llegando, quiero preguntar por él. Ya se viene el olorcito como con limoncito, es como hasta barbiclo, me huele. Entonces vamos a buscarlo, que él nos cuente este negocio, pues que es tan conocido acá en la comuna, cómo empezó hoy, cómo está toda esta proyección. Es una gran historia, vamos a verla. Bueno, entonces aquí a buscar. Buenas, ¿cómo están? ¿El mocho en dónde lo puedo encontrar? Allá está, ay María, lo tenemos de cerquita. Vamos a ir a hablar con el mocho, que nos cuente, voy a pasar por aquí por un ladito, que nos cuente cómo empezó este proceso, que bueno, que los emprendimientos también salgan a la luz acá en Buenos Aires. Mocho, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿cuál es su nombre? Wilmar Quiroz. Wilmar, contanos cómo empezó todo este proceso de la chunchurria acá en Buenos Aires. Hombre, ¿y por qué chunchurria? Sí, mira, es como cosas del destino. Nosotros llegamos desplazados a la ciudad de Medellín. Somos siete hermanos, dos hermanos, mi hermano y yo, cinco mujeres, con mi papá nomás. Entonces, en la obligación de colaborar, con la necesidad de colaborar a mi papá, entonces, vamos a buscar trabajo. Y nos fuimos todos niñitos, mi hermano y yo con doce añitos nomás, y llegamos acá a Buenos Aires. Conocimos a la persona que empezó con la chunchurria en Medellín, con un socio, nos dio empleo. Y vimos que era la oportunidad de nosotros, que en ese tiempo era muy barato este producto, muy barato. Era casi regalado, prácticamente llegaba a la carnicería, compraba la carne, todo eso, y te encimaban la chunchurria. Y entonces ya se conseguía muy barato. Y le dije, mi hermano, pues nosotros no tenemos dinero, no tenemos plantas. Vamos a mirar cómo conseguimos un carrito, una pipetica, y con lo que podamos ahorrar, empezamos a comprar la chunchurria. Entonces, tenía la idea, tenía la idea y tenía la idea de sacar a mi familia adelante, junto con mi padre. Y de que algún día fuera la mejor chunchurria de Medellín. Y empezamos a trabajar en eso. Oiga, y creo que se le cumplió la meta, porque a todas las personas que les he preguntado cuál es esa mejor chunchurria acá de Buenos Aires, que todo el mundo me dice, oiga, tiene que ir donde el mocho. ¿Qué se siente haber logrado eso después de tanto esfuerzo y de tanta dedicación? Pues, me siento feliz, me siento contento. No solamente saqué a mis hermanos, a mi papá, les colabore, sino que también mi familia. Tengo seis niños, seis hijitos, los he sacado adelante con mi negocio, mi hija está en la universidad, con mi negocio. Y llevo una vida tranquila, nunca me ha faltado, nunca me ha faltado nada, gracias al Señor. Oiga, mucho, pues, felicitaciones por todo ese proyecto y por todo ese proceso. Esto es el programa Let's Go Medellín. Recuerden que acá, en compañía de coordinadora, rescatamos todos esos emprendimientos que hay en la ciudad de Medellín. Si usted es emprendedor y quiere mostrarnos su historia, escríbanos por Instagram en arroba let'sgomedellín y abajo. Catalina, ¿quieres contarle a Duer en qué consiste el puesto de circulación y préstamo en nuestra biblioteca? Bueno, Catalina, yo soy nuevo, quiero prestar un libro y entonces, pues, ya vimos en el tema de la tecnología cómo es. Acá nuevamente... Debes de presentar el documento de identidad para verificar en la base de datos si estás registrado. Acá tenemos nuevamente el documento. Sí, también aparece que te registraste en el Parque Biblioteca Belén. Sí, oiga, pero hace mucho tiempo. Sí, en el 2009. 2009, o sea, hace más de 10 años. Pero también tenemos un servicio que se llama Libros Sin Fronteras, que consiste en, si tú frecuentas, por ejemplo, esta biblioteca, necesitas un libro que solo está en la Biblioteca Santa Elena, no, pues, ¿cuándo vas a ir hasta por allá, cierto? No, nosotros te lo solicitamos, el material se llega acá y acá mismo lo devuelves. Porque desde el sistema de bibliotecas cada día buscamos conectar más los territorios. O lo puedes devolver en otra biblioteca. El servicio de Libros Sin Fronteras consiste en que puedes solicitar, devolver o renovar material en cualquiera de las 36 unidades que hacen parte del sistema. Por ejemplo, digamos, tú estás en el Parque Biblioteca Belén y te gustó un libro allá, lo prestas allá, pero después que encontraste la Biblioteca Pública Piloto lo puedes devolver allá o cualquier otra de las unidades de información. Una colección. Pero, a ver, ustedes este espacio lo tienen dividido en dos partes, para niños y para personas adultas. Sí. Básicamente. Sí, entonces está la colección infantil y está la colección general. Y también tenemos un área de Biblioteca que es para los más pequeños. Entonces, en esa colección vienen los papás con los niños de 0 a 6 años, donde se pueden encontrar material que es literatura de mucha imagen y poco texto. Pero venga, vamos a ver cómo es que es el material. Yo no tengo bebé, pero sí tengo muchos bebés que los puedo invitar a que venga, pues con la familia, ¿cierto? Sí, claro que sí. Mira, son libros de pasta dura, ¿cierto? Es más como gráfico, ¿cierto? Es más gráfico. Como para enseñarles. Poco texto, pero más imagen, ¿cierto? Y entonces, acá vienen con el papá, con la mamá, se sientan ustedes también, pues. Con un adulto, con actividades que desde mis procesos de fomento de lectura podemos orientar con padres y con chicos. Como pasito lector. Bueno, ¿qué más nos encontramos en esta zona? Bueno, en esta zona está el material bibliográfico infantil. Aquí tenemos la clasificación de todas las áreas del conocimiento. Y ya, ¿esa parte igual es como para no tan para bebés, sino un poquito más grandecitos? Ya para los mayores de 6 años. 6 años. Literatura infantil. Literatura infantil. ¿Cuántos libros hay en general acá, doña Gladys? Aproximadamente en toda la biblioteca tenemos 5 mil materiales. 5 mil libros, muchos libros. Y esta ya es la zona para adultos. Jóvenes y adultos. Jóvenes y adultos. Empecemos por acá, la prensa. Vemos la prensa. Claro. Todos los días llega. Todos los días llega. Tenemos portafolio, tiempo colombiano, espectador, revista Semana. O sea, todos esos medios informativos porque la biblioteca brinda la oportunidad. A quien pase por aquí y quiera leer la prensa, entre, se sienta un rato, relajado. Ahí está la prensa a su disposición. Se va a ir a trabajar. Estuvo aquí, delicioso. Y ya va a informar. Te decía que teníamos unos programas por extensión. Hora del cuento, por ejemplo. Se realiza aquí en la biblioteca. Con grupos de la institución o con grupos de niños que estén aquí en un momento determinado. Y bueno, ¿qué queremos hacer? Hagamos una hora del cuento y reunimos los niños. Pero también la hacemos, por extensión, en hogares infantiles. En este caso, por ejemplo, tenemos tres hogares de buen comienzo. Tenemos los hogares de la Fundación Jimena Rico Llano. Y también tenemos una actividad muy especial, que es muy bella, que se llama, a nivel de todo el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, Otras formas de leer. ¿Y qué significa Otras formas de leer? Que nos permite hacer todas estas actividades promoviendo la lectura y la oralidad en comunidades que presentan algún tipo de discapacidad. Muy buenas tardes, Viviana. ¿Con ella? ¿Cómo estás? Viviana Gladima Enrique de la Biblioteca Ávila. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Dame ilustre, quiero pedirle un favor. Le voy a regalar una lectura por teléfono. ¿Tiene tiempito para que me escuche? Bueno, de Fernando Pessoa, yo soy una antología. Yo soy una antología. Escribo tan diversamente que por la mucha o poca valía de los poemas, nadie diría que el poeta es uno solamente. Así debe ser. Cualquiera puede ser uno porque lo es. El poeta debe ser más que uno para poder. Ilustrísima dama, muchísimas gracias por escucharme. ¿Le gustó? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Claro, siempre. Bueno, eso me alegra muchísimo. Voy a continuar regalando palabras por teléfono. Ah, muy bien, eso está muy bien. Muchas gracias, Blay. Gracias, feliz día. Bueno, una feliz tarde y gracias a ti por escucharla. Chao. Caballeros, y a ustedes quiero aprovechar este momento para, a nombre del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional de Colombia y nuestro sistema de bibliotecas que se encarga de distribuirlos, obsequiarles la colección de la campaña Leer es mi cuento, con la que Colombia invita a todos sus habitantes a leer, a cruzar fronteras a través de la lectura. Bueno, ¿para dónde vamos ya, Brian? En este momento nos encontramos en la unidad deportiva Miraflores y vamos a ir donde un grupo que se llama Urbanitz, que este año cumplen 10 años y su director es Juan David. ¿Esta vinta este sale, da lo urbano o qué bailan ellos? Es danza urbana en lo que se especializan y son unos tesos en la comuna. Hombre, pues sin nada más vamos a ir a buscar al director. Vamos a ver si nos dan ganas de bailar también. Hombre, aquí yo le tiro mi pasito y lo que quiera le vamos dando. Y es que por acá, precisamente, tengo al director. Vení para acá, Juan David, que pueda. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias. Contanos un poquito cómo empezó Urbanitz y por qué específicamente danza urbana. Ok, bueno, Urbanitz nació desde una necesidad, digámoslo así, para chicos que tenían las ganas de aprender y no tenían, digamos, que la posibilidad de entrar en una academia. No recurso. Exacto, entonces, se creó a base de una necesidad y gracias a eso, pues ya llevamos un resto de tiempo trabajando. ¿Llevan para 10 años? 10 años, una década, gracias a Dios, trabajando. Oíste, Juan David, ¿hacia dónde se proyecta Urbanitz? ¿Qué metas, qué proyectos hay para esta, qué, le podemos decir, corporación o academia mejor? Una escuela, una escuela. Realmente ya lo estamos cumpliendo, que es empezar a visualizarnos en competencias locales, nacionales y Dios mediante, ojalá, por fuera, ¿cierto? Entonces, la idea es esa, seguir creciendo y seguir juntándole a esta, digámoslo así, asociación, muchos más chicos. Por último, ¿cómo le aporta el baile a Buenos Aires? Pues realmente, no solamente el baile, todo lo que tenga que ver con cultura aporta. El arte y la cultura son, si bien, un transformador y un catalizador de conflicto, violencia. Entonces, si nos vamos solamente y netamente a la danza, pues aporta la parte de la salud, entretenimiento para los muchachos, digamos que se pueden proyectar un estilo de vida también para ellos, muchas cosas. Yo estoy aquí que me tiro un pasito y no me puedo ir sin conocer una o dos personas que podamos entrevistar y nos cuenten cómo comenzó todo este proceso. Bueno, Luni, contame cómo le aporta el baile en general a Buenos Aires y a la sociedad en general. ¿Cómo crees que le aporta el baile? Ok, bueno, dentro del baile es una rama que culturalmente siempre ha ayudado a personas que han salido desde barrios muy peligrosos, te dando un ejemplo, que podemos decir en otros casos. En el momento el baile aquí en Buenos Aires ha sido un aporte muy grande para sacar a los jóvenes tanto de las drogas como para llegar obviamente de su monotonía. Muchos jóvenes han dicho, no, es que realmente salgo de mi monotonía cuando vengo a bailar, salgo a hacer un ejercicio que no me gusta hacer ejercicio, pero en baile sí me gusta. Entonces son distintas cosas, perdón, de identificar el baile como un asertivo, no sé cómo diría. Un incentivo también. Exacto, como un incentivo principal para la comunidad y no solo para la comunidad, sino para toda la ciudad. Dentro de la ciudad hay muchos grupos de baile y este es uno más de los cuales ha unido a muchas jóvenes para la danza. ¿Qué nota esta comuna? ¿Qué nota conocer todo lo que tiene que ver con Buenos Aires y con todos los diferentes espacios de Medellín? Conocer al que vende chunchurria, al de braid dance, al líder juvenil, a todas las personas que desde su cotidianidad le aportan al barrio y en general a toda su comuna. Brian, una invitación para que las personas vean nuestro programa Let's Go Medellín. Bueno, los invito a todos a ver Let's Go Medellín sábados y domingos a las 8 y media por Cosmovisión para que conozcan no solamente la comuna 9, sino el resto de las comunas y parchen, parchen y se oye en Medellín a través del televisor, pero también están cordialmente invitados a conocer la 9. Qué bacano ver esos procesos que nos visibilicen a través del programa, tanto las personas como bailan, los líderes, las personas que tienen sus emprendimientos, la comuna es demasiado diversa y pues tenemos mucho para contar y para mostrar. Sí, escucharon, párchensela, esto es un soye y efectivamente esto se logra con Let's Go Medellín. Los invitamos para ver el resto de nuestros programas y bueno, sin más que decirles, esto fue la Comuna 9, Buenos Aires. Concretamente esta calle del barrio Buenos Aires me da a mí la sensación de que es perfecta para uno venir a tardear. Como podéis apreciar, ya está cayendo la tarde, la noche, mejor dicho. Y yo he quedado de encontrarme con una amiga que vive aquí en Buenos Aires, ella se llama la abuela y es un personaje demasiado peculiar a quien le tengo demasiado cariño y quiero que la conozcáis. Ya la vi. Abuela, hola mi amor, ¿cómo estás? Por aquí buscando los muñuelos calientes porque todos los días por la tarde vengo a recrearme. Wow, qué rico. A echarle ojito aquí por allá mucho y a comer muñuelos. Bueno, comamos, volver. Comen que son muy buenos, calienticos. Abuela, ¿y cómo has estado? ¿Todo bien? Súper, súper. Me alegra mucho verte. Hoy estuve en fiesta del adulto mayor. Eso, me gusta. ¿Cómo te pareció? ¿Y conoció a alguien por allá? Vos sabes que las abuelas ya no, pero para feto y para feto ya me gusta estar conversando, haciendo el ambiente y que lo hagan a mí también. Vamos a continuar el recorrido por la calle Ayacucho, abuela. Ay, querida, ¿pero entonces no vas a comer muy mal? Por supuesto, mira, yo me lo como así. ¿Con mozzarella? Sí, imagínate, querida. Son sabrosos, sabrosos. Y hoy yo te digo. Cuéntame, abuela. Yo soy muy preguntona. Pero las preguntas hoy las tengo que hacer yo para que me cuentes sobre el barrio Buenos Aires. Tienes tiempo y cuándo me llevas a conocer a Univision porque hay muchos... Cosmovisión. Perdón, perdón. Tranquilita, abuela. Cosmovisión. Sí. Cosmovisión. Porque a mí me gusta conocer los canales de la televisión por dentro. Por supuesto, en estos días la llevo, se lo prometo. Bueno, muy rico, muy rico. Abuela, ¿cómo era el barrio Buenos Aires entonces cuando tú llegaste? Ay, oíste, querida, el barrio Buenos Aires si te contara una casita por ahí, como por allá, otra, como por allá, otra. Era, pero es que ahora, mamita, ahora esto se llena de turismo, los diciembres, se bailan las... ¿Cómo es un diciembre aquí, en esta calle? Ay, en esta calle, sacan maples para afuera. Los que no podemos, no tenemos de esta para entrar a estas discotecas tan buenas que hay en Ayacucho, que me sirvan guaro, cerveza y licor. Eso, abuela. Bueno, pues sí, usted está viendo que la gente viene de su trabajo, pero sin embargo, con esos ánimos se quedan, comiéndose en una empanada, comprándose en un perro. ¿Iñuelos también? Oñuelos calientes. Abuela, ¿por qué se caracteriza a la gente del barrio Buenos Aires? ¿Cómo son? María, yo te hablo claramente, a pesar que nací en Manrique, yo tengo, o me dan, a mí me dan mucho los vecinos por aquí, será porque tengo tanto tiempo de vivir, me dan afecto, donde quiera que me den, abuela, para donde va, cuidadito, abuela, me dan la mano. Entonces son gente amable, son gente que se ayudan los unos a los otros. Ave María, hasta la juventud, hasta la juventud, me dan afecto. Por eso me gusta el barrio Buenos Aires. Eh, Ave María, yo no cambio Buenos Aires ya, por nada, por nada. Estamos llegando casi al final de nuestro recorrido, menos mal, porque la lluvia nos va a hacer que nos metamos en uno de estos bares. Aquí llegamos ya hasta la zona como más de rumba, ¿cierto? Sí, y Ave María, discotecas y todo, ay, ay, ay. Sí, ay, ay, ay. Ahorita me tiene que bailar reggaetón para despedir, ¿ok? El tiringuis-tringuis de la abuela. Ya quisiera mucho obtener la energía y la buena vibra que ella tiene. ¿Cierto, abuela? Por eso se me cae tan bien. De esta manera despedimos nuestro recorrido por el barrio Buenos Aires, la avenida Ayacucho, Let's Go Medellín. Abuela, tira un beso. Eh, Ave María, para todos los bizcochos y nietos que me estén viendo. Chao, querido. Chao, chao. Let's Go Medellín Let's Go Medellín Let's Go Medellín El anterior programa llegó a usted por cortesía de... Let's Go Medellín Como las bellas montañas lindas y coquetas cuando el barrio...